Bienvenidos sean a esta gustada sección de Churras y Palomitas para Llevar, en la cual estamos dando reportes directamente desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y hoy tenemos distintas películas, curiosamente hoy va a ser un día más cósmico o espacial, pero lo verán por los siguientes reportes, no por este. Ya que arrancamos el día con competencia mexicana para el premio Mezcal y concretamente la película se llama Souvenir, si estoy leyendo el acordeón no crean que me lo sé todo en memoria y es una película dirigida por Armand Cohen. Y bueno, ¿de qué se trata? La historia es básicamente una chava que alquila su vientre para una pareja que no puede tener hijos y pues precisamente para que utilicen, ahora sí que está rentando el cuerpo para que nazca un bebé para otra familia. Esa es la trama básica, pero tenemos después distintos aspectos que se van entrelazando entre los distintos conflictos de la naturaleza de la misma chica que tiene otra razón. Quiere recuperar a un hijo que tuvo previamente y pues el dinero que tendría por este servicio que está ofertando, que ya está precisamente cumpliendo, pues le ayudaría. Pero de repente tenemos, ya saben, por ahí algún interés amoroso y tenemos un conflicto entre los personajes entre los cuales se dan. Se va desarrollando toda esta historia y nos lleva a unas conclusiones que son un tanto, no tanto predecibles, pero que curiosamente están bien planteadas dentro de la estructura narrativa. Desde las primeras escenas, ahora sí que del principio hasta el final, es una asociación de eventos, pero todos están muy bien justificados dentro de la misma narrativa. Yo creo que el manejo de la cinta es bastante, bastante eficiente, bastante bueno. El trabajo de guión yo creo que es el que es un poquito más notable. Digo, esto no me merita para nada ni las actuaciones ni la dirección, pero el trabajo de guión creo que es algo lo más, lo más rescatable dentro de la película. Y esto también puede ser un poquito autocompleciente porque dentro de los personajes tenemos un escritor, el cual está buscando sacar su segunda novela después de que la primera fue muy aclamada y pues va buscando cómo hacerlo. Y sabemos que tenemos de repente esta especie de bloqueos. En el cine, pues recordemos que México no es una industria, es un changarrismo en el cual tenemos una abundancia de óperas primas, pero las óperas segundas no son tan frecuentes. Y de repente la segunda película no es tan buena como la primera. Entonces imagínense ese trauma en un escritor que lleva años tratando de sacar una segunda novela y de repente pues como que no fluye. Es precisamente uno de los personajes que están metidos dentro de la historia principal y precisamente los tintes que son con los conflictos narrativos que tiene, los conflictos personales que se entrelazan con los otros ayudan a tener un mejor desarrollo. Y bueno, son básicamente comentarios. La película se llama Souvenir. Creo que esta ya tiene garantizada exhibición comercial, pero no me acuerdo si va a ser para finales de este año en la segunda mitad o para el año que entra, por lo cual es muy probable que la puedan ver. Pero bueno, ahorita les hablaremos más de cine, no necesariamente mexicano, que vimos el día de hoy en su gustada sección de Churros y Palomitas para llevar desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.